El primer caso nos llega de parte de Tomás Rivero, de las residencias Calle Cagua y Transversales. Eso queda en el sector Las Palmas, en Montañas Frescas, en Maracay. Y el caso o el tema que nos trae el señor Tomás tiene que ver con las normas de convivencia y fíjense cómo se plantea este caso, bien interesante. Ellos dicen que esta comunidad está regida por un conglomerado de 111 casas, que son viviendas bifamiliares y tetrafamiliares, que se construyeron hace algún tiempo. Todavía no todos los propietarios tienen sus respectivos documentos de propiedad. Y ellos decidieron, mientras se termina de constituir el condominio, por decirlo de alguna manera, o que todos los propietarios puedan tener la titularidad de sus viviendas, ellos decidieron cerrar los dos accesos a la comunidad y colocaron unos portones vehiculares y unas puertas peatonales. Y además de eso, construyeron una casilla de vigilancia. Todas estas áreas comunes que construyeron en esa calle que cerraron, pues creó una suerte de condominio, porque tienen ellos propiedad sobre cosas comunes. Y después se constituyeron como condominio. No sé si realmente es un condominio como tal registrado, o es una asociación civil que le dan el carácter de condominio, porque inclusive hasta hacen un aporte. Y hacen un aporte de mantenimiento de esos portones, de esas puertas peatonales, y también de la casilla de vigilancia, y que imagino también asumen el pago de ese vigilante. Realmente hay ahí una comunidad conformada, con unos gastos que les pertenecen, les corresponden a todos los que viven en esa comunidad. Y ellos se llegaron a constituir como una asociación civil, con algunos estatutos, pues esos estatutos deben regir todo lo que tiene que ver con la administración y el objeto para el cual se ha creado. Pero ellos no están pidiendo apoyo para elaborar una suerte de manual de convivencia. Un manual de convivencia para esa comunidad particular, que no viene en propiedad horizontal, que no fue construida bajo el régimen de propiedad horizontal, que no tiene un documento de condominio, pero que sí necesita cierta regulación. Difícil es decirte, vamos a mandarte un formato de este manual de convivencia, porque cada comunidad tiene sus reglas diferentes. Entonces, lo que yo puedo sugerirte es cómo elaborar un manual, cómo hacemos para elaborar un manual. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es elegir un grupo promotor que no permite la Junta de Condominio o que no tenga una relación directa para que inicie o que motorice esta iniciativa. Y que de alguna forma pueda recoger en la comunidad cuáles son esos elementos que deben ser regulados, cuáles son los elementos que deben ser sometidos a algún tipo de acuerdo y que pudieran estar representados por el mantenimiento de los portones, la apertura de las puertas, la tenencia de las llaves, qué hacer si vienen visitas, estacionamientos para visitantes, las normas de las relaciones con el personal de vigilancia o la garita de vigilancia y algunas normas sobre la pobreza de esos gastos comunes. Porque todo lo demás creo que está regido por otras normas, como por ejemplo la ley de tenencia de mascotas, la ley del ambiente, las ordenanzas municipales. Entonces, mi recomendación en este caso, Tomás, es sentarse a dar una gran conversación con los vecinos que quieran participar, hacer así como una conversación abierta para conocer cuáles son esas cosas que les preocupan a los copropietarios y que deben ser reguladas. Sobre todo porque es una comunidad que tiene más de 13 años de constituida, ya tiene algunas prácticas que se convierten en vicios y una vez que una conducta ya está establecida como un vicio, es mucho más difícil regularla, prohibirla. Entonces, yo te invito a que puedas hacer, a convocar a tus vecinos a una reunión y decirles, bueno, qué es lo que nos preocupa de esta comunidad. El ingreso de vehículos que no pertenecen a los vecinos, bueno, cómo lo vamos a regular. Vamos a establecer unas tarjetas, vamos a establecer un PIN, cada quien abre su puerta, qué va a ocurrir en caso de seguridad, que tengan un manual justamente de normas y procedimientos en caso de seguridad. Creo que ese es el tema, hay que indagar cuál es la preocupación y la necesidad de esta comunidad y una vez que estén indagadas, pues entonces hacer una suerte de lluvias de ideas con lo que ellos se imaginan que debe resultar un cuerpo de normas de convivencia. Posterior a ese grupo de ideas, ahí sí vale la pena que entonces se tenga una sesión de asesoría con un abogado que pueda tener algún tipo de experiencia en redacción de normas jurídicas para que revise si todas esas disposiciones, si todos esos elementos o lluvias o expectativas de la comunidad están dentro del marco legal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una norma máxima que es la Constitución Nacional y dentro de ese marco legal nosotros no pudiéramos instruir normas constitucionales. Como por ejemplo, que nosotros decidiéramos lo que llamamos nosotros hacer justicia por mano propia, ¿no? Y hacer justicia por mano propia es que si la persona debe condominio por cárcel el PIN, no darle acceso al conjunto residencial, o cortarle los servicios públicos por falta de pago, o prohibirle el paso. Hay una gran cantidad de cosas que están fuera de las normas constitucionales y que pueden ser reclamadas a través de un recurso de amparo. Entonces, te sugiero, estimado Tomás, que hagan esa primera conversación, esa primera reunión, levanten esa lluvia de ideas, posteriormente le den forma a esas normas y revisen la legalidad. Si alguna de ellas reviste un carácter ilegal, pues sencillamente tienen que eliminar las oprimidas. Y la otra cosa que les recomiendo es saber cuál es la figura que tienen. Si ustedes tienen una asociación civil de propietarios de vivienda o si por la cantidad de personas han pensado en la idea de tener una suerte de consejo comunal que no tiene nada que ver con la convivencia interna porque es el mecanismo a través del cual las comunidades, uno de los mecanismos de participación ciudadana que las comunidades pueden tomar para regular sus relaciones con las autoridades. Pero es posible que a través de una figura de la asociación civil puedan establecer no solamente esas normas adicionales, porque puede ser un acta constitutivo estatutario, unos estatutos que contengan normas de convivencia, sino que también puedan regular el tema de la administración y de los pagos. ¿Basados en qué? Bueno, basados en el principio de la comunidad. Es una comunidad forzada a la cual decidieron, de la cual forma parte porque tienen algunos bienes comunes y tienen que ser regulados. Y en este caso ya se rige entonces por el código civil y por analogía algunas disposiciones que estén previstas en la ley de propiedad horizontal, pero no como la figura del condominio, porque la figura del condominio pues es una figura que le pertenece a la ley de propiedad horizontal, pero sí pueden tomar algunas disposiciones que por analogía le puedan aplicar a esas comunidades. Creo que esto es una orientación suficiente, Tomás, para que puedas conversar con un colega y con alguien que te acompañe a recoger esa lluvia de ideas, alguien que tenga experiencia en temas organizacionales para una buena reunión, una buena conversación. Lamento mucho que no estemos en Valencia, me hubiera encantado colaborar con ustedes con un tema como este, pero estando en la ciudad de Maracay pues se nos hace un poquito más difícil el traslado.